Comienza Nuestros llanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo Los espartanos van rumbo a la victoria 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan 3.000 favores! ¡Recargado! ¡Dar vuelta al mundo! ¡Faltan 2.000 favores! ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan mil favores! ¡Faltan quinientos favores! ¡Faltan cien favores! Un poder sin precedente está en nuestras manos. ¡Faltan mil favores!